Bueno, Neuquén todavía no registró casos de Omicron. Todavía no. Hemos enviado muestras para secuenciar de los últimos casos positivos, pero bueno, esos resultados todavía no han llegado, así que... De todos modos es posible que pase como Delta, digamos que en algún momento llegó. Yo creo que va a llegar porque hemos tenido muchos viajeros desde Córdoba, por ejemplo, que dan positivo acá cuando vuelven, de regreso, y probablemente sea Omicron. No lo sabemos, vamos a esperar los resultados. ¿Esto qué es para los próximos días? Sí, por lo general tardan 10 días, alrededor de 10 días. De todos modos, bueno, seguimos con registros de un dígito diariamente de activos, digo, de contagiados. Sí, hoy particularmente fue un día donde hubo dos casos en trailer y dos casos que ingresaron por sanatorio. O sea que hay cuatro hoy. Sí. ¿Hay un deslizamiento al aumento en la provincia, digamos? Poco a poco nosotros vamos notando que eso va aumentando. La semana pasada tuvo antes de 100 y ahora esta semana ya está arriba de 100. Sí, se nota mucho más en capital, pero nosotros vamos notando ese aumento. Por suerte hoy no tenemos internados, sí, eso es muy bueno, pero notamos que aparecen casos nuevos diariamente. ¿Cuál es la previsión para el verano? Digo, porque el verano era una especie de escudo, que había menos casos por el calor. Sí, sí, digamos, no hay certezas acerca de cómo se va a comportar todo esto, ¿no? Ya sabemos, todas las actividades liberadas, así que la gente se expone muchísimo, se ha relajado también mucho con el uso de barbijo. Así que esperamos que si hay casos, que sean así, de a poco, con un leve aumento, que no sature el sistema, ¿sí? Y apostamos a que no se abandonen las medidas de prevención y, por supuesto, que se completen las vacunas. Gracias.